Saludos amigos de todo el país, bienvenidos al programa de este día miércoles 19 de enero del 2022 en este nuevo año, que todo sea éxito, bueno arrancamos el día de hoy con el programa 9898, hoy Javier Tulcanazo del trío Los Corales que lo tenemos, bueno él es un gran cantante y por cierto lo tenemos en este saludo especial para toda su familia y que pasen muy pero muy bien, también se vienen los carnavales y que mejor que recordar a una de las grandes figuras como fue Sharon la hechicera, bienvenidos amigos, este es su 10 sobre 10 que arranca miércoles Cuando se quiere como te quise, trata de ser la herida que me abriste, he vuelto a amarte y al recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy en traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en traicionero aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma En traicionero cuando yo me encuentre rogaré por tu alma En traicionero cuando yo me encuentre rogaré por tu alma La luna tan despeinada, ora entre los limoneros Y llora desconsolada, todo el que no encuentra lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Es más chiquitito el río, es más chiquitito el río que el rumor de la corriente Qué bonita es la amapola, ay, 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 que se críen los trigales, ay, ay, ay Más bonita está mi niña, ay, ay, ay Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu lado las espinas Las estás volviendo flores ¡Vaya! Sobre mi la santa, mi queridita Se ha sido la señorita Sharon, la hechicera ¡Cierto! Yo soy Sharon, la hechicera Caliente el carnaval Ven a Sharon, suca, como tu madre y la mamá chocha Taita, cierre la boca, que le va a caer las muelas Coming music ¡Ay! Soy los parra, carnavaleros alegres Venga, venga, con alegría, pase, pase Mis comandos con chichita han llegado al carnaval Mis comandos con chichita han llegado al carnaval Con polvito y agua loca, con comida y mucho más Con polvito, agua loca, con comida y mucho más Aquí están las lunas de los Cuyis Que se prendan las solteras, vámonos a disfrutar Que se brinque, que se grite, ay que rico el carnaval Que se brinque, que se grite Lo leyes ¡Atencaya! ¡Ecuador lo ha pedido! Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La internacional orquesta mate caña Legalmente reconocida por el IEPI y ante la Comunidad Andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha, llámanos al 099-2629-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-2629-805 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE, celular móvil Profesionales, servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más, en Carcelén República Dominicana 7858 y Francisco Máines Teléfono 098-6567-648 JCE, celular móvil Es garantía En Carcelén, Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidua Llora En el centro, calle Vargas N13-102 y Arenas Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca Juegos, concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto, diferente, de calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual, más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura Loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo, dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo y vuelvo JCE Celular móvil Es muy especial Porque ustedes le reparan el celular Lo dejan comunicado Importante Su computadora Venta de equipos en Carcelén No hay nada que hacer Así que Lo más importante Es la seguridad Y son profesionales Tenemos a Camilo Torres Tenemos a César Báez Bueno, se vive en la alegría Y también mucho cuidado Porque la pandemia sigue en todo el mundo La familia, nosotros Muy importante Disfruten del programa Que está para ustedes Todos los días Programación diferente Queridos amigos Soy Camilo Torres Y les invito a que miren mis videos Y invitados todos cordialmente A que sigan mirando estas canciones En el 10 sobre 10 Para nuestro público Para ustedes Que son la razón De nuestra De nuestro trabajo De nuestra lucha diaria Con sentimiento andino Para mi gente Ahora sí quiero que me acompañen Con las palmas Hasta aquí canté solito Ahora me van a acompañar ustedes Vamos, vamos Así va Tú sola estás saliendo La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes Pobresas de mi Todos, todos Vamos, vamos Tú sola La vida que voy pasando Te ruego que a nadie cuentes Pobresas de mi casita Yo mismo tengo la culpa Todos, vamos De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Yo mismo tengo la culpa Vamos De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Vaya Vamos con gusto Así se baila Más fuerte, más fuerte Las palmas, vamos De nada vale que llores El mal ya está consumado Somos dos seres extraños Difícil de comprendernos De nada vale que llores El mal ya está consumado Somos dos seres extraños Difícil de comprendernos Tal vez tu arrepentimiento Sea verdad o mentira Quererte es imposible Más vale que tú me olvides Tal vez tu arrepentimiento Sea verdad o mentira Quererte es imposible Más vale que tú me olvides A ver ahora si quiero que me acompañe Con las palmitas Más fuerte, más fuerte Vamos de gente linda Sobre el día La borrachita y los borrachitos Vamos a recordar estas canciones viejitas Pero buenas Pero buenas, sí señor Arriba, arriba ¿Cómo me llaman? A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Porque sé querer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Porque sé querer me ha dejado ¿Cómo dice? Tomo para olvidar Más fuerte Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ay, te lloré Te lo hizo tanto mal Otra vez Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ay, te lloré Te lo hizo tanto mal Y mis palmas Y mis palmas A ver, a ver Quiero a todo el mundo Que se alegre conmigo El último esfuerzo Y con ello nos despedimos Por eso quiero despedirme alegres Con todos ustedes Mi gente bella Arriba Un, dos Un, dos A mí me llaman Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe Que vivo tomando Porque sé querer me ha dejado Pero nadie sabe Que vivo tomando Porque sé querer me ha dejado ¿Cómo dice? Tomo para olvidar Más fuerte Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ay, te lloré Te lo hizo tanto mal Otra vez Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ay, te lloré Te lo hizo tanto mal Y diez sobre diez Estamos aquí una vez más En el hermano país Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Máinez Teléfono 098 6567 648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Regresa a los escenarios del Ecuador La voz de Matecaña Marco Maldonado Artista cantor federado Con 36 años Cantándole a su público selecto Amplio repertorio En la cumbia Merengue Paseo Boleros Pasillos Valses Rancheras Y lo mejor de la música nacional Para bailar y gozarlo hasta el amanecer Marco Maldonado La voz multifacética de Matecaña Contratos al 099 2629 805 En Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llor En el centro Calle Vargas N13-102 Angelito Morocho Está con nosotros Y un bonito vallenato De las busas Del Valleirato Con Yesli Y queremos acompañarlos Que pasen momentos muy agradables En cualquier parte del mundo Las colonias ecuatorianas Por favor Bienvenidas al programa Y ahora con la facilidad que hay Maravilloso Bien El ejercicio importantísimo Todos los temas de bioseguridad En The House En Carcelén Importante Claro que sí Comuníquese usted Para que tenga Defensa personal Karate Ejercicio Bonitas amistades Y todos los temas de seguridad Que es muy importante Es para usted Y para nosotros Un grato placer Conjugar con nuestros artistas En sus videos ¡Adiós! Y esos cueros cabrosos Cueros, cueros, cueros Ricky, Ricky ¿Qué? ¡Los séptimo! Vuelvo a nieto soy De padre y madre, ay, 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 de mí Vuelvo a nieto soy De padre y madre, ay, 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 de mí Como quisiera morirme antes para no sufrir Como quisiera morirme antes para no llorar Como quisiera morirme antes para no sufrir Como quisiera morirme antes para no llorar Sobre diez, qué sentimiento, vengo muy bien No hay una forma para olvidarte, pasan los años y vives en mí Oye mi vida, tu imagen bella de pasearse, aquí en mi mente si no estás en mí Sufro al pensar que yo te tuve y que fuiste mío Momentos lindos por ti viví y ahora en mi pecho Solo hay tristeza, no hay alegría, solo hay nostalgia si no estás en mí Si pudiera devolver el tiempo, no hagas sin miedo para ser tuya otra vez Si pudiera devolver la vida, yo lo haría para volverte a tener Pero sé que es algo muy difícil, es imposible, eso no lo puedo hacer Y eso es lo que me pone más triste, tan triste, quiero volverte a tener En mis brazos, enamorado de mí, y en mi pecho, brindándome tu calor y en tu cuerpo Yo me quiero fundir como antes, en un tiempo mi amor Y a ese tiempo que yo quiero que vuelvas, sé que tú también quieres vida mía Sé que tú inmensamente lo deseas, aunque otra mujer tengas en tu vida Y aunque esa mujer te adore y te quiera, tú a mí no me dejas, tú a mí no me olvidas 10 sobre 10 Ecuador no ha pedido, Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta Matecaña Legalmente reconocida por el IEPI y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha, llámanos al 099-26-29-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-26-29-805 La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Máines Teléfono 098-6567-648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Con cursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 098-4095-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura, loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez el enlace vivo y vuelve a la vez The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Llor En el centro Calle Vargas N13-102 y Arenas 10 sobre 10 Cerramos el programa el día de hoy con El Caballo Blanco Le conocemos a Fabián Mendoza Esta vez con la orquesta de Medardo Esos bonitos recuerdos También tenemos a Glenda Avilés Para ponerle punto final a esta emisión Maravillosa de su 10 sobre 10 El programa que llegó para quedarse Yo quiero pedir por favor el aplauso Para la mejor orquesta de Sudamérica Como es el pedal de su player Por favor bien fuerte Más bien fuerte Con la mano arriba 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 Oh ¡Ah! ¡Oh, chiste! ¡Suscríbete! Si se marcha sin un adiós, que te vayas, que te vayas Si se marcha sin un adiós, que te vayas, que te vayas Amores, amigas, amigas, amigas Amores, amigas, 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 amigas Si se marcha sin un adiós, que te vayas, que te vayas Amores, amigas, amigas ¡Gracias! 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 Necesito platicarte, de mis problemas hablarte Con un abrazo es pesarte, que necesito de ti No es un momento, parece que una llamada Quizás estés ocupado, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a rascarte Necesito un amor, alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a rascarte Necesito un amor, alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Aumente, aumente, aumente su venta Anuncia en el 10 sobre 10 Aumente su venta